Ya ha ganado, recordad que ya ha ganado aquí, ya lo hizo, y también fue campeón, se quiere ganar, así lo dice, pero yo creo que la fiebre es un gol y vale a los españoles, la fiebre es un gol y vale a los españoles, la fiebre es un gol y vale a los españoles, la fiebre es un gol y vale a los españoles, y estamos muy contentos, Dani es muy futbolero, claro que los coyeres, pero creo que son responsables, es un gran amigo en los barcos, es del Barcero Nacerismo, si hubiera puesto la playa del kwazán, no, no, bueno, hemos visto una excelente acción, la primera palabra de Super Spider, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!